Muy buenas a todos, amigas y amigas, aquí nuevamente con un nuevo gameplay Así que... ¡Hola! No, Cristiano, Cristiano Ronaldo Está bien perro, bien perroqui Bien perroqui, duki, dukis, piquis, dukis Yo una vez le digo quién va a quedar campeón del mundial O va a ser Croacia No sé qué, va a ser Francia, hombre Mejor equipo, lamentablemente Pero mira nada más el tremendo gol Uff, ahhh No, hombre Cristiano Ronaldo Aquí también, miren nada más Uff, fintuquis, dukis, tiquis ¡Puca! ¡Gol! Uff, no manches O sea, tremendo gol, señores Tremendo gol Mira nada más Ay, para acá No, mejor por allá Uff, te va Ahí está el gol Muy bueno, muy bueno, muy nice Aquí Andrés Guardado Andrés Guardado va a tirar, guardado Uff También Estuvo más o menos, ¿no? Estuvo chido, estuvo chido O sea, sin hacer tantas jugadas Ni gambetas, ni nada Pero nada más Plom Adentro y al fondo, ¿no? Ahí va Muy bien Aquí estuvo bien un mamón algo Oh Mira, se rompe el cuello el vato Se rompe el cuello Bueno, pobrecillo Este perro se levantó y echó el gol, señores ¡Gol! Vamos a ver aquí Tremendo gol, tremendo gol de Guzmán Víctor Guzmán Este va a ser un crack tremendo Van a ver De mí se acuerdan en Qatar Pero bueno Vámonos Uh, este gol también me encantó Chicos Ya se va a acabar el video Así que Este gol Del hermoso Peralta Es un crack también este hombre Me gusta mucho La manera En la que juega Así que bueno El último gol va a ser de Draxler Julian Draxler Uff También Muy bello gol Este, bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Fue algo así Un tipo random ¿Verdad? Pero es que tenías tus videos Y se los quería compartir Chao